Hola a todos y todas, esto es Dragon Ball Clash y hoy os presento la colección Battle Tags de Dragon Ball Z. Es una colección de una especie de colgantes que se llaman, como ya os he dicho, Battle Tags y que salió de la mano de Edivas hace unos 7 u 8 años. Sabéis que Edivas es la empresa que sacaba la venta en Italia, la Slamming Card, y que bueno, quebró en 2014. Como veis, aquí estáis viendo un ejemplo de cómo son estas Battle Tags. Cada sobre valía 1,50, bastante caros la verdad. Y esta caja tenía 24 sobres. Y vamos a ver los ejemplos. En cada sobre, lo que vamos a hacer hoy es hacer el unboxing de 20 sobres. Vamos a abrir 20 sobres y vamos a ver. En cada sobre, aquí lo estáis viendo ya, venían dos Battle Tags. Por cada uno, dos Battle Tags. Se podía encontrar un reloj. Bueno, ahí Edivas sabéis que ya no se puede encontrar la página web ni nada porque ya quebró. Y la colección se compone de 150 Battle Tags. Entonces, necesitamos como mínimo 75 sobres. Eso sin contar con que van a salir muchos repetidos. Entonces, es una colección muy, muy cara. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es abrir 20 sobres. Lo que voy a hacer yo va a ser abrirlos porque están bastante duros, cuestan bastante de abrir. Y iremos viendo que hay en su interior y así podéis ver los Battle Tags. Así que si os queréis quedar, en un segundo empezamos. Y vamos allá, lo veis, lo único que he hecho ha sido abrirlos. No los he visto. Cuestan estos sobres bastante de abrir, la verdad. Vamos a intentar que, bueno, pues aquí estamos viendo. Ahí ha caído ya uno y aquí ha caído el otro. Y vamos viendo lo que yo creo que será en todos los sobres. Esta libretita, a ver si se deja. Donde nos presentan. ¿Veis los Battle Tags? Como son. Por aquí detrás nos indican que hay que hacer. Hay que quitarle la película transparente que tiene detrás. Y la regla del juego. Se puede encontrar también un reloj de Dragon Ball. Y aquí, pues bueno, como estáis viendo, tenemos la checklist desde el número 1 hasta el 150. Muchos, muchos Battle Tags, la verdad. Algo que estarán todos los sobres, supongo. Y entonces en cada sobre vendrán dos Battle Tags. Y supongo que uno de los cordones para poder colgarlos al cuello. Y aquí ya estáis viendo el primer Battle Tag. Pues como siempre tenemos el nombre del personaje, Dragon Ball Z. Y aquí tenemos los ataque, defensa y hit, el golpe. Es el número 80. Siempre viene con dos Battle Tags, pero solo viene con un colgante. Aunque es lo que encarecerá un poco la colección. Pues el típico colgante que ponemos aquí. El Battle Tag lo podemos pasar por aquí. Y aquí no cabe. Vaya. Pues por aquí supongo. Por ahí no cabe. Ahí sí. Y nada, supongo que lo podemos poner en nuestro cuello y tener nuestro colgante Dragon Ball. Y así podremos tener hasta 150. Pues este es el primero. Es el número 80. Y este es el segundo que nos ha tocado. Vegetta. Un poco descentrados. Que sería el 136. Pues lo que voy a hacer ahora es, vamos a ir rápidamente abriendo para que este vídeo no se eternice. Le va a costar siempre bastante salir la checklist. Y nada, va a ser siempre igual. Checklist. Ahí. Y dos Battle Tags. Ahora tenemos AC18, número 5 y ADN de adulto 16. Tenemos a Goku y a Gohan. Son brillantes, son de metal. 42 y 52. Y es una colección bastante curiosa. Yo no había ido a hablar de ella. A ver si salieran. Estos sobres de verdad es un plástico malo. Que está duro. Que no se puede abrir. Para abrir los sobres. He tardado muchísimo. Encima van metidos dentro de la checklist. Y entonces no caen. Hasta que no lo abres. Goku otra vez. Y Buu. En este caso. 70 y 104. Entonces seguimos con mucha paciencia. No es una colección muy usual. Yo no sabía de su existencia. Y la vi por internet. La vi en Ebay. Y la compré. La verdad es que es una caja cara. Porque son 24 sobres a 1,5. Te sale por 24 más 12. Por 36 euros. Y a mí me cuesta más barata. Yo creo que la conseguí por unos 17 euros la caja. Pero claro, el gasto de envío carece. Entonces al final más o menos básicamente como el precio de salida italiano. Entonces estos son excedentes que seguro que sobraron en su día. Y me ha costado encontrar muchas battle tags para completar la colección. Y para poder tenerla completa. De momento, pues claro. Aquí vamos a tener 40. Vamos a ver cuántas salen repetidas. Pero así todo claro. Es una colección muy, muy complicada de terminar. Por no decir que es imposible. Aquí tenemos Abu ya. Bechecuo. Este Buu ha salido repetido ya. Es el mismo. Veis, ya nos ha salido repetido. Seguimos abierto. Seis sobres. Buu ha, ni Goku. Era defensa, ataque, defensa. Va y cuando gana. Veis, aquí tenemos esa pegatina. Que yo de momento no voy a quitar. Pero se queda esa pegatina. Y también es un juego. Es como las Lamin. Ataque, defensa. Otro Buu. Llevo 3. Llevamos por la mitad. Este era el sobre número 10. El juego también ha vuelto a salir. Por lo que estoy viendo salen muchos repetidos. Algo que no me gusta. Han salido volando. Un segundo. Aquí tenemos. Freezer. Y bueno, como podréis observar, no había álbum. Es una colección que no tiene álbum. Tengo que ver, si tenéis alguna idea me decís, pero tengo que ver dónde hacen nuestros tags para que queden bien, para que estén visibles. Y es una lástima que Vivas quebrara, porque es que sacaba mucho material de Dragon Ball Z. Yo no sé por qué quebró. Sacaba muchas colecciones. Sacaba la Minkars de muchas colecciones. Yo sé que ahora en la actualidad, Dynamics solo saca... Otro repetido. Lo estáis viendo ahí al final. Dynamics solo saca colecciones de Lamingars. De Dragon Ball. Y saca Slimes. Y saca Tierras. Y saca todo eso, lo que se lleva ahora. Pero Vivas sacaba colecciones de muchas, muchas... Tenía muchas licencias. Y no sé hasta qué punto por qué quebró y qué pasó. Pero sobre todo las últimas colecciones de Vivas de la Minkars eran una pasada. En el canal... Yo creo que os he ido enseñando, os sigue enseñando. Y las últimas, las colecciones que salieron a partir de 2013-2014, que fueron los últimos años antes de la quiebra, las colecciones de la Minkars eran una auténtica pasada. Mucho mejores, mucho mejores que las que estaban saliendo hasta el momento. Y me atrevo a decir que mejores que las he estado sacando ahora, Dynamics. Que son un poco repetitivas al final, de Vivas. Como sacó tantas colecciones, tenía que darles un punto de diferencia. Y cada colección... Está claro que se repetían imágenes y todo, pero eran... Tenían una cabida muy buena. Y además... Ahora... Y además tenían sus diferencias. Como estáis viendo, no paran de salir repetidos y repetidos. Solo nos quedan cuatro más. Vamos a por ello. Siempre es lo mismo. Siempre está en la checklist. Tenemos a Boo y tenemos a Goan. Mirad que chula es esta. Otra vez Freezer y Freezer. También repetidos. Aquí han caído. Y bueno, nada más por hoy. Me voy despidiendo mientras que vamos abriendo el último sobre. Sabéis que desde hace un tiempo ya me podéis seguir en Twitter. Estoy activo. Comento todas las novedades ahí del canal. Podéis contactar conmigo, hablar conmigo. Ya sabéis. Toda la comunidad española de Dragon Ball Z. Y mientras que hablo de esto también os agradezco que cada vez somos más en el canal. Cada vez estos vídeos se ven más y tienen más apoyo. Entonces, como no, agradeceros vuestro apoyo en la comunidad que está creciendo poco a poco. Pero que cada vez somos más. Y si os ha gustado este vídeo me lo hacéis saber. Y nos vemos en el siguiente.